Hola, buenas, soy Deason y posiblemente en el último episodio de Devil My Cry, ¿de acuerdo? Siento por dejar de grabar la última vez, pero es que de verdad que esta parte me ha puesto de los nervios. No os habéis perdido mucho, ¿de acuerdo? Simplemente yo matándome el fuego una y otra vez y venga ganchos e intentar hasta subir hasta aquí, ¿de acuerdo? De todas formas, sigo en esa parte, o sea, he querido grabar un poco más de esa parte como compensación o algo. Así que nada, sin más dilación, vamos a por el último episodio de Devil My Cry, de una maldita vez. ¡Hostia! ¿Pero por qué brujas todo el rato? ¿Por qué hay brujas todo el rato? ¡Mierda! ¡Venga, tíralo! ¡Y... ¡BAM! ¡Hombre, ahora tocas tú! ¡BAM! 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 ¡No hay más! ¡BAM! 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 ¡No me das! ¡BAM! ¡BAM! ¡Hala! ¡Limpieza! ¡No, tú no! ¡BAM! 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 ¡Este era con el hacha! ¡Sabe! ¡Sabe este! ¡BAM! ¡No! ¡No, eso no! ¡Eso no! ¡BAM! 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 ¡Sensacional! ¡Vamos, capullo! ¡Mierda! ¡Vale! ¡Bam! Tú mismo Floralovresa! ¡BAM! La verdad es que el primer ataque de esos que le dejo acabar a una bruja Vale, mi triple S se ha convertido en una mierda Gracias a la bruja del capullo Y al capullo toca huevos No había pareja más asquerosa Que me pudieran poner Lo he dicho No había pareja más asquerosa Han juntado a los dos más porculeros Para tocarle la morada a Son Venga, sal Joder, si le he dado Venga Dale, dale, caña ¡Bam! ¡Dios! Dale, vamos Voy a coger también esa vida Oh, pues si te habías ido, fuego Si mientras he estado peleando no he salido Tengo que pensar que iba a poder estar a gusto un rato Pero no Tengo que seguir con esta parte tan divertida del fuego Sí Qué diversión Bien Encima yo me caigo y todo Bien Bien Bien, estupendo No pasa nada Vamos, coño Si estoy haciendo bien, joder No me jodáis Vale Encima que tengo que lidiar con el fuego y todo Vamos, rápido, 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 rápido García la quemada del Fokker ¡Joder! ¡Dios! ¡Menos mal! ¡Se acabó lo del fuego! ¡La hostia! ¡Venga! ¡Sí! Me da igual Me la sopla Batalla final ¡Ya! ¡Joder! ¿Otro mapa? ¿Otro mapa extraño? Por lo menos se ha acabado la parte del fuego ¡Dios! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! De verdad Lo has conseguido ¡Asco de mapa! ¡Que le den! ¡Que le den! Soy más fuerte Y yo resisto Y yo más guapo ¡Toma! ¡Boom! ¡Headshot! ¡Mundos está detrás de la puerta! ¡No le hagamos esperar! ¡Vale, vamos! Y yo la tengo más grande ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es lo que tú te crees! ¡Venga, mundus! ¡Dame lo que tengas! ¿Qué pasa? Deberías saber que vemos Como predijo Kat ¿Y qué teníamos que hacer aquí? Déjate de algoritmo ¡Vale! ¿Podrías repetir la primera parte? Ahora Tienes que poner en marcha Los generadores ¿Vale? ¡Verdad! ¡Sí, eso es! ¡Jugo y el artúneo! ¡Vamos a trabajar! Ahora me ponen rompecabezas De mierda ¡Ay, Dios! Supongo que irán Los cuatro En el medio O algo así No Ah, vale Ya lo pillo ¿Pero cómo hago Para poner los generadores? ¿Los cuatro en el medio? ¿Es eso? Si son los cuatro Oh, a ver No sé cómo coño Tienen que ir Estoy yendo por aquí Porque me supongo que Que te saldrá Cómo van los generadores No por otra cosa De acuerdo Eh, vale ¿Qué acabo de hacer? Ah, vale De acuerdo Por fin Menos mal Alguna pista Oh ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú? Hay más bichos Hay más bichos En el juego ¿Por qué siempre él? Mierda 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 Dos veces Muere, capullo No hay falta No hay falta No hay falta que te pongas En furia Con que te mueras Ya me haces el favor ¿Vale? Vale, bien Más vale que Mundus Esté de verdad Detrás de la puerta Y toque ya batalla final Con él Porque si no Adelante Vamos para allá Venga BAM Salto gay Salto gay Si te gusta El salto gay Que bien Voy a tener que hacer esto Cuatro veces Yupi Esto lo han hecho Para alargar el juego Y ya está Vale Esta parte No tiene ningún sentido Lo han hecho Porque sí Ah, mira Este hay que romperlo ¿No? No hay que romperlo Con algo demoníaco Tal vez No Veo Eh, ¿cómo se rompe esto? Ah, vale Por aquí se ve el Garcio Vale, vale, vale De acuerdo, chicos ¡De acuerdo! No se tiréis sobre mí Yo qué sé Yo qué sé Es la primera vez que juego Hostia Vale, venga Ah, gracias Joder ¿Qué ha pasado? Ah, vale Esa cosa Les pega Joder Y... ¡Bumba! Haz el favor de morirte Bien Bien Oh, Dios De verdad Quiero un jodido combate final Ya No es tanto pedir Oh, menos mal Le he pasado con todas las armas Antes de Matarlo Joder Venga Combate final Chico Dejarse de polladas De activar cosas Ya hay dos en marcha Bien, reiniciado Y combate final A la de ya Lo tengo que alinear ya Lo puedo alinear o encenderlo a otros generadores Como quieras Está bien Pues voy a encender el último Y ya pues... Es obvio que... Si falta uno Es el... El que falta, ¿no? Vamos ¿Qué me pongo? Eh, bueno Es subir esto Dispara nivel 2 Dispara nivel 3 Sí, ¿por qué no? Y... Compramos otra estrellita Vital No No compramos estrellita vital Vale Enseguida te alineo, colega Enseguida te alineo Aguanta Eh... Vale ¡Yuhuu! Salto de Underworld ¡Yuhuu! Vamos allá Activar Estas polladas Hay que activar ¿Por qué? Pues no lo sé Porque los de Capcom son así De graciosos Y las tienes que archipar Vale Vale Bien Empezamos de puta madre Como veis ¡Bam! ¡Cabam! ¡Joder! ¡Bam! ¡Co-bam! ¡Hostia puta! ¡Joder! 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 Vale Aguanta Aguanta ¡Furia! ¡Furia! Aguanta un segundo ¡Furia en furia! No me da tiempo No me da tiempo A cargarla No me da tiempo ¡Hala! ¡Tira por ahí! Vamos a alinear eso Chicos ¡Venga! Habría hecho trampa o algo Habría mirado en internet La alineación Y la habría puesto directamente Me habría ahorrado Un montón de tiempo Y a vosotros Un combate final Más cercano ¿Qué es lo que queremos ver? ¿Vale? Queremos el jodido combate final De una vez De acuerdo Estrellita Si lo hago mejor Pues bien Si no Pues nada A ver Solecito aquí Ah no vale Si Solecito ahí Claro Pero es que Ese Este lo tengo que mover Y la luna también La tengo que mover Porque la luna va ahí La luna va aquí Creo Vamos La luna no me suena haberla sacado No Así que la luna es la que falta ¡Bam! Ya tenemos uno ¡Oh no! Mierda Vale No pasa nada Activamos este Ya tenemos uno Creo que la luna Creo que la luna va aquí enfrente Así que igualmente Voy a tener que Este lo guardamos Porque este ya lo tengo Listo Listo papeles Así que lo ponemos así Voy a activar este generador Porque si no es que parece que no Que no va a funcionar De acuerdo Voy a activarlo igual Sí Los alineares después De hacerlos todos ¡Bam! Gemas gratuitas Gemas gratuitas Oh, alma en pena ¡Bam! ¡Bam! Vale Bien ¡Bam! 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 Hola, señora luna Hola, señora luna Soy Dante ¡Ay! ¡Hostia puta! Me queréis matar, ¿eh, capullos? Me queréis matar Hola, colega Hasta el fondo Menos mal que en este Son bichos Más bien facilillos Y voy a poder acabar pronto Para irme A seguir colocando cosas Rompecabezas al final ¡Bam! 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 Oh, lo siento, chicos Pero si hago esto Si hago esto Quiere decir Puerta de marfil Llave de plata Ah, no tengo suficientes Vale Iba a decir que si me hacía La puerta de marfil Os tocaría esperar Otro episodio Para el combate final Ya lo sé Que es una mierda Pero Pensaba que el combate final Estaba más cerca Y la verdad es que no Pero bueno Vamos a intentar Meterlo todo en el mismo saco Vamos a intentar Que quepa todo aquí De una vez Ya está todo Perfecto Ya está todo No problema No problem No problem Y ahora alineamos este Y esto A lo que íbamos ¿Eh? Estás hablando Sin mover la boca, tío Si tú sabes lo que tienes que hacer Pero esto de los ordenadores También suena bien Yo cierro la puerta del infierno Con llamado Y luego acabamos con él Vale ¿Alguna idea de cómo sacarlo? Matamos a su hijo, Renato Haz que se enfurezca Vale Pero Sobre todo No intentes matarlo Es inmortal Hasta que se cierre La puerta del infierno Entendido Entonces que lo burreo Tenemos que poner Nuestras vidas En manos El uno del otro Por completo Sin dudar Y yo no me fío de ti Después de todo Somos hermanos Pues lo siento, gente Pero creo que Va a ser En el siguiente Episodio ¿Vale? Sé que esto es una mierda Sé que estuve diciendo ya Pero es que no paren De ponerme polladitas De estas Y yo no puedo Subir un vídeo De 40 minutos ¿Vale? Es que no puedo Para mi conexión de internet Sería mortal Para mi ordenador también Así que Creo que No prometo ya nada No prometo nada ¿De acuerdo? Puede Que peleemos Contra Mundus En el siguiente episodio Si queréis verlo Me gusta Suscribirse Si queréis volver a ver El vídeo favorito Y nada Nos vemos en el próximo episodio Puede Que Contra Mundus ¿De acuerdo? Solo puede Esta vez Bueno Nos vemos en el siguiente episodio Y adiós